qué hacer tras una infidelidad es muy sencillo la persona que te engañó puede irse muy pronto pase directo a re madre esa es la respuesta y luego explicaré el resto del vídeo pienso que la monogamia como tal no es la naturaleza inherente de los humanos quiero decir esto tú puedes ahora mismo tener una pareja formal una relación tradicional y sentirte realmente enamorado y aún así otra persona puede parecerte atractiva llamar tu atención e inclusive alguien más podría provocarte deseo sexual eso me parece totalmente natural e incluso es inevitable la atracción no es algo que tú puedas decir sentir o no si tienes una relación abierta porque tú y la otra persona desean eso en esta etapa de su vida eso me parece perfecto el problema lo veo cuando tienes una relación tradicional o un compromiso con alguien más cuando le has hecho creer a la otra persona que son exclusivos y que puede confiar en que tendrá al menos por ahora un lugar único en tu vida no es el hecho de que la monogamia sea lo tradicional o lo que esté bien visto por los demás eso me parece lo más insignificante es el hecho de que hay una persona depositando en ti su confianza lo que me parece de gran importancia es el hecho de que una persona que ofrecerá lo mejor de sí que creen confía y apuesta por ti lo que me parece de gran importancia aún así si tienes un noviecito o noviecita por ahí traicioneros no pasa nada a veces hay que toparse con personas así para aprender a distinguirlas y evitarlas en el futuro podría sentirte triste sí pues alguien rompió el pacto de confianza pero realmente no pasa nada tan sólo estás descubriendo el verdadero rostro y el verdadero respeto que siente por ti una persona en la que antes creías igual te vas a sentir triste pero no pasa nada tan sólo aprende a no ser tan idiota que te vea en la cara dos veces las personas a veces van a excepcionarte cuando descubras que eran mucho menos de lo que creías que eran mucha gente cuando la conoces mejor es menos de lo que parecía y aquí no pasa nada de verdad todo bien pero hay algo todavía más importante detrás de una infidelidad es el hecho de que una pareja normal muchas veces y obviando las responsabilidades previas utiliza alternativas anticonceptivas distintas al condón significa que ambos estarán exponiendo su salud y dejándola en manos de la otra persona porque creen y confían en ella una persona que engaña a su pareja y se acuesta con otra no sólo está menospreciando y desbaratando su confianza como si fueran menos que basura no sólo está tratando de verle la cara de imbécil y tratándola como tal sino que está mostrando un mínimo de respeto hacia su salud y a su bienestar no sólo está traicionando el respeto la confianza y el pacto de exclusividad sino que además si acaso no utilizó condón y aunque fuese una sola vez la está exponiendo a enfermedades venéreas algunas incurables otras mortales en definitiva está exponiendo la salud de una persona a la que supuestamente quiere no sólo es un desliz un momento de debilidad tras un arranque de deseo o una traición a la confianza y el pacto de exclusividad es mucho más que eso una persona que engaña y que además es irresponsable está poniendo en peligro la salud y la vida de otra en la balanza por un lado estaba la confianza la salud de ambos el futuro de la relación en el otro acostarse con otra persona y ya sabes que fue lo que prefirió donde las cosas empiezan a ponerse todavía más graves es cuando quizás planeabas un futuro con esa persona integrarla a tu familia una vida junto a ella e inclusive formar una nueva familia juntos lo que diré ahora quizás no deseas escucharlo pero tienes que saberlo necesitas saberlo si aún sabiéndolo prefieres ignorarlo está bien ese es tu problema es tu decisión si aquella persona con la que planeabas un futuro y que no tuvo problema traicionando tu confianza te engaña y la perdonas entonces te lo mereces si alguien en quien creías te ve la cara de idiota y le perdonas entonces no eres mejor que esa persona sino porque elegirías continuar y compartir lo mejor de ti y lo mejor de tu vida con una persona que ya demostró que no es más que escoria si una persona te traiciona y vuelves a creer en ella no tienes nada que reclamar cuando vuelvan a verte la cara porque ya te había demostrado qué clase de persona era no pretendo exagerar si te digo que estás construyendo una vida de mierda si eliges vivirla junto a una persona de mierda la gente escoria no puede ser más de lo que realmente es no vale más de lo que ha mostrado que vale ya dio su máximo ya mostró su verdadera cara si aún así crees en gente escoria por amor por inseguridad tuya por miedo a la soledad o por la razón que sea te estarás traicionando tú también piensa en el ejemplo de una mujer maltratada golpeada humillada y menospreciada de esas que perdonan al esposo tan solo porque parece arrepentido porque tiene nuevas promesas o porque pretende comprar su dignidad con un miserable ramo de flores o piensa en aquel hombre al que le ven la cara de imbécil una y otra vez y el enamorado tan solo trabaja quizás de ahí se paga el hotel donde su chica se acuesta con otro te identificas con alguno de los ejemplos eres igual a alguno de ellos quizás dirás que no que tú jamás te convertirías en alguien así pero déjame darte una muy mala noticia cualquier persona que viva sintiéndose miserable y menospreciada que se deje ver la cara de imbécil una y otra vez no siempre fue así sino que poco a poco se convirtió en eso ese es el precio que paga una persona que prefiere perdonar antes que estar sola aunque sabe que la confianza ya está rota ese es el precio que paga una persona que prefirió ser ingenua y volver a creer antes que aceptar que la otra persona nunca fue lo que parecía que prefiere tragarse su dignidad y el respeto hacia sí misma como si no pasara nada antes que terminar una relación que ya no tiene futuro porque la confianza fue traicionada perdonar es posible volver a confiar tú dime es posible cualquier relación tóxica cualquiera hasta la peor no fue así de tóxica desde el principio sino que lento o rápido se fue degradando a eso primero algunas mentiras sin importancia después algunos maltratos insultos después las infidelidades y más tarde la relación ya era peor que basura sé que son palabras extremadamente incómodas y pueden ser duras y no te las dirá cualquiera sólo alguien a quien de verdad le importas además la realidad cuando las cosas no se hacen bien es mucho más terrible y no se compara a las palabras las palabras son caricias si las comparas con lo dura que será la vida junto a un traidor que yo sepa nunca nadie me engañó o nunca me di cuenta y creo que soy afortunado porque nunca he traicionado a ninguna pareja pero he visto la clase de daño que las traiciones hacen a las personas a tus seres queridos oa tu propia familia he sentido la impotencia de ver a alguien que amo hacerse daño de una u otra manera y que esa persona no sea consciente del daño que se hace siento mucha pena cuando veo a personas valiosas haciéndose daño porque no pueden ver lo que está pasando o que sí pueden verlo pero lo permiten y no siento más que asco hacia las personas que traicionan a alguien que supuestamente quieren si te atreves a traicionar a las personas que supuestamente quieres vales menos que un trozo de basura es verdad las personas nos equivocamos somos falibles nos contradecimos cometemos errores no sabemos qué hacer en alguna situación difícil o quizás somos impulsivos cuando algo nos quiere nos equivocamos de calle cuando vamos manejando olvidamos detalles o tal vez alguna fecha importante eso son errores y todos nos equivocamos pero cuando una persona sabe que crees en ella y aún así se acuesta con otra y pone en riesgo tu salud y todo lo que habían construido juntos eso no es cualquier cosa tuvo muchos momentos y oportunidades para detenerse y no hacer daño y sin embargo no se tuvo se arrepentirá si quizás llore y suplique quizás haga todo para intentar compensarte de que te ama y te respeta pero el amor y el respeto de una persona que te quiere no se miden lágrimas cuando regresa pidiendo perdón y prometiendo cambiar no importa si esa persona comprende después el daño que hizo porque ya mostró su verdadera cara el amor y el respeto de una persona que te quiere se ven y se demuestran cuando ésta podría fallarte pero no lo hace cuando esa persona tiene opciones quizás muchas pero aún prefiere elegirte a ti y a lo que construyeron juntos de eso se trata el honor pero hay quienes no lo conocen y ahora si la traición no es sólo a la pareja sino a una familia quizás con hijos quizás con planes a futuro prefiero no decir las palabras que utilizaría para describir semejante bajeza si eres capaz de traicionar a tu familia o a tus propios hijos tan sólo por caliente tú no mereces a tu familia ni ninguna clase de respeto porque destrozarías a tu familia o alguien que cree en ti por algo que vale tan poco no rompas la confianza de una persona que cree y confía en ti y que siempre estuvo dispuesta a defenderte para los demás quizás no seas nadie pero si tienes hijos para ellos eres una clase de héroe o heroína no los traiciones no tires a la basura el respeto y el cariño de una persona que cuando te mira cree que eres grande y valioso no traiciones porque no hay vuelta atrás porque traicionar es lo que hacen quienes jamás podrán ser más que miserables cobardes pero bueno si ya traicionaste y te arrepientes por lo menos tiene el valor de no pedir perdón o una segunda oportunidad acepta que esa persona no se merece a la clase de basura que eres ahora si eres tú a quien traicionaron perdona mis palabras perdón de que no sean lindas perdona que no sugiera alternativas dulces pero es verdad una vez que la confianza es traicionada y fue rota nunca más vuelve a ser igual por el amor y el respeto que te debes a ti mismo hacia la persona que eres y hacia la que deseas ser no vuelvas a caer con quien ya demostró la clase de persona que es la primera vez que te engañan no es tu culpa tú eres la víctima y puedes terminar esa relación con la frente en alto con orgullo y con tu dignidad intacta puedes elegirte a ti y pensar sólo en ti o en tus hijos sin parecer egoísta porque tú no fallaste tú no traicionaste la segunda vez que te engañan ahí todo será diferente porque tú permitiste que pasara tú elegiste creer en quien ya había demostrado que no era más que un miserable y cobarde traidor que dirás cuando vuelva a pasar que no lo esperabas que no lo pudiste haber imaginado que puedes esperar de una persona que lo echa todo a la basura tan sólo porque tuvo y cuando tuvo la oportunidad cómo quieres que te demuestren respeto y amor hiriéndote y después pidiendo perdón eso es lo que entiendes por respeto y amor el amor y el respeto no se miden en la cantidad de veces que alguien pide perdón una persona que te ama y te respeta no pide perdón en cosas como ésta porque no falla en cosas como ésta una persona que de verdad te ama y te respeta ve por ti piensa en ti se preocupa por ti quiere hacerte bien y verte bien le nace hacer cosas divertidas o sorprenderte de maneras que no esperarías porque le hace feliz verte feliz verte sonreír en cambio una persona que traiciona a quien supuestamente quiere no es más que eso un vil y vulgar traidor no digo que le reclames que le grites o le insultes que le pidas explicaciones o que le desees algo malo es inútil digo que te hagas un favor y no te conviertas en la persona que jamás deseaste ser hazte un favor y haz que sea el respeto el amor que tienes hacia ti y tu derecho a la dignidad quienes determinen qué haces tras una infidelidad recuerda que tú no fallaste pero no te falles ahora ten valor levanta la frente y no le des a un traidor la oportunidad de traicionar dos veces entra a mi página si te interesa tomar un curso o entrenamiento con nosotros comparte el vídeo si crees que es útil para alguien que estimas y suscríbete y activa la campanita si quieres que nos veamos de nuevo deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como éste y comenta ya sabes que me gustaría saber qué piensas hasta pronto y recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!